Más que importante, es una alegría y un amor que no se va a parar. Y les digo, es el principio de comenzar a saber cómo convivir con todos los mexicanos o americanos, pero todos los países. Yo siempre tengo confianza en mi México. Creo yo que sí, con cuidado, como quien dice, pero a la misma vez hay que tratar de tener la confianza en ambos países, que se va a proteger uno con otro. La relación existe siempre, la cosa es cómo se va a proceder en el futuro, pero aquí estamos siempre para Matamoros. Dos ciudades que representan dos países han refrendado su reconocimiento de fraternidad, humanidad e indiscutibles lazos de amistad. Con este saludo de buena voluntad binacional, se reafirma la práctica de los máximos representantes de ambos países. Porque Estados Unidos de América y México son más que vecinos, son amigos. Este acto revestido de sencillez está cubierto también de grandeza, porque es el llamado más sublime a los pueblos de la tierra a empanarse. Donde hay dos amigos que visten de amor a cada uno de sus niños y de sencillez a cada una de sus familias, existe el ánimo íntimo de servicio, de disposición y el deseo de construir una sociedad sustentada en los más altos valores, el respeto y la paz. Todos los que estamos aquí reunidos buscamos continuar y seguir consolidando esta nueva forma de crecimiento y convivencia regional para que exista siempre el precedente de dos ciudades que han sabido desarrollarse y adecuarse a las exigencias de la modernidad, perseverando sus tradiciones y las costumbres que las identifican. Dos ciudades que supieron afrontar los retos más difíciles que el devenir histórico les impuso, salvaguardando y fortaleciendo el más grande lazo que las une. Ese, ese que no se puede romper a pesar de las dificultades del tiempo, la amistad. Hoy, que una vez más los pueblos de Matamoros y Brownfield concurren a este tradicional punto de encuentro para reiterar la hermandad, respeto y buena voluntad que existe entre nosotros, afirmo que los puentes internacionales descansan sobre pilares materiales, pero a su vez representan los pilares más grandes y fuertes de unión entre dos países, entre dos historias, tomando la dimensión de fuentes de la verdadera hermandad que existe entre Brownfield y Matamoros. Hoy, como ayer, estrechamos los lazos firmes de ayuda, progreso y desarrollo, basado en el crecimiento conjunto de las regiones. Hoy, como ayer, nuestras ciudades hermanas de Brownfield y Matamoros están de manera firme construyendo la región fuerte que queremos y merecemos, que nuestra actual convivencia siga siendo el vínculo fraternal de unión y de amistad y el principal de la protección y el desarrollo de lo mejor que tenemos en ambas ciudades. Nuestra gente, ¡que viva Brownfield! ¡Que viva Matamoros! Quiero agradecer a todos por haber estado aquí, por estar aquí en este evento tan especial y sobre todo quiero agradecer a una persona muy especial que me acompaña el día de hoy que es la que ocasionó que yo existiera, que yo estuviera aquí, que yo les brindara a todos pues esas sonrisas y esas cosas que tanto les gusta de Pancho, mi señora madre, la señora Maristela Balmacera. Estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí. Ha sido una ceremonia muy emotiva en la cual estos dos grandes países, mi país, México, Estados Unidos, se fusionan, se unen con lazos de amistad, de cariño, de valores. De verdad que estoy muy honrado y espero aportar con mucho orgullo esta medalla de Mr. Amigo que tanto representa para todos nosotros. ¡Gracias Matamoros! ¡Gracias Brownfield! Estoy muy contento, me siento honrado que me hayan invitado a este evento tan importante. Siento que soy como el representante de todos los extranjeros que estamos aquí en México. Me siento honrado porque de alguna forma también siento que soy como el representante de los extranjeros que estamos aquí en México, que venimos aquí a trabajar con buena fe, con buena energía para entretenernos ustedes en el caso mío. Trabajo en televisión y de verdad que mi trabajo espero que sea grato para ustedes, lo hago con todo el amor del mundo. y quiero felicitar también a una persona muy importante para mí, está aquí muy padre, por ahorita que a última hora decimos venir, también será una fuerza de arena. ¡Gracias! 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 Pero no llegamos bien, bueno, no sé, o sea, no. Gracias por, de verdad por la cuera, me quedó, este, parece que hubiera tomado las medidas antes, pero bueno, de verdad, este yo no voy a seguir hablando porque hay que darme como un golpe para que empiece a hablar y después como 15 o 20 para callarme, así que de verdad, muchas gracias a todos por la invitación y espero que se repita. Ok, gracias. ¡Gracias!